A ver cómo explico lo grande que es esto. Nosotros hemos entrado por ahí. Todo esto es la primera explanada antes de entrar al complejo del castillo, pero es que ya estamos entre los muros. Es lo impresionante. Si tú lo ves arriba, parece que está al lado, pero es malo mismo. Vas a tener que dar más vueltas para llegar ahí. ¿Qué te parece, Claudia? A mí muy bonito. Y este hubiera sido en mis sitios preferidos barra prototipo para pedir matrimonio. Si Sandra no se hubiera emperrado en decir... Elena. Elena, perdón, eso. Ella no se hubiera empecinado en decir... ¿Y si Paula no hubiera mandado un mensaje que mandó? También, ¿cierto? Todo en pack, así que nada. Pero está muy guay también. Está guay. Un viaje a Japón muy relajado, gracias a ella. ¡Qué malo es! Así que nada, muy bien. Mira que Castillo Unil. Y nada, nos vamos a hacer una foto y seguimos para arriba.